Esta plataforma fomenta el desarrollo y promoción de una propuesta que fortalece lazos afectivos y deportivos, integrando a jugadores, clubes y federaciones de todas las regiones. Digital Golf Tour, sin ninguna duda, contribuye en la evolución y crecimiento del golf. Digital Golf Tour, sin ninguna duda, contribuye en la evolución y crecimiento del golf. Digital Golf Tour, sin ninguna duda, contribuye en la evolución y crecimiento del golf. Digital Golf Tour, sin ninguna duda, contribuye en la evolución y crecimiento del golf. Digital Golf Tour, sin ninguna duda, contribuye en la evolución y crecimiento del golf. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la decimosegunda edición en Riviera Maya Golf Club en octubre del próximo año. Infórmate en www.digitalgolftour.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!